¡Hola! ¿Qué tal? Sonora aquí con otro... ¡Ay! Con otro directo, ¿eh? ¡Hola! ¿Qué tal? Sonora aquí con otro video de Juvio Duel Links. Esta vez tenemos nuevos niveles de Sexal. Por cierto, aquí estoy con el chat del Twitch. Díganle hola al Twitch. Digo, díganle hola al YouTube. Díganle hola al Twitch. Díganle hola a lo que quieran. Vale, tenemos nuevos niveles, así que hoy vamos a ver cuáles son las cartas que nos van a dar. Básicamente, las cartas que hayamos visto en filtraciones pasadas. Pero habían algunos personajes que no tenían, así que... ¿Son nuevas? ¿Son viejas? Tienen que ser viejas, ¿no? Empecemos por Yuma Astral. Primero nos da una copia del General Tsubaba. Que creo que está bien, porque según yo, después, en unos meses, ya no nos van a dar esta carta, así que está perfecto que nos la den. Para que las futuras personas que lleguen al juego sí tengan esta carta, por lo menos una copia. Así que, perfecto. Y la siguiente carta es doblonada, que sabíamos que iba a venir. Cuando el ataque de un monstruo es negado, selecciona a ese monstruo. Durante esta Battle Phase puede atacar de nuevo una vez más. Y si lo hace, su ataque se duplica solo durante el Demand Step. Básicamente atacas con Utopía, negas el ataque con tu propia Utopía. Y ahora sí puedes activar doblonada desde la mano. Volve a atacar y tienes 5 mil de ataque. Muy bien. Voltitex, gracias por seguirme en Twitch. Bienvenido a la Xenofam. General Tsubaba para farmeos. Así es, el general es más bien para los farmeitos. Vale, nos vamos a los demás personajes que son iniciales. Primero tenemos al Bronc, que no lo tengo subido al máximo. Así que nos vamos a saltar todo esto hasta... 33 y 34, digo 33 y 35, que son la misma carta. Zen Maestro de Cuerda. Ya que creo que todas las cartas que había dado antes ya estaban a 3 copias. Así que no tenía sentido que volvieran a dar alguna carta. Entonces sí, Zen Maestro de Cuerda. Y el King Day, gracias por seguirme en Twitch. Bienvenido a ser fan. Necesitas dos monstruos de nivel 4. Es genérico. Está bien. La carta gana 300 de ataque por cada material Xyz. Acoplada a esta carta, si quieres ir, va a tener 600 extra. Entonces 2.500. Haciéndolo un buen monstruo free to play. Si no tienes Utopía. Perfecto, tienes a este güey 2.500. Una vez por turno, puedes acoplar de esta carta un material. Para seleccionar un monstruo boca arriba de controles. Cambia ese monstruo boca arriba a posición de defensa boca abajo. Y si lo haces durante la end phase de este turno, cámbial otra vez a posición de ataque boca arriba. Se sirve muy bien para cartas que tengan efectos de volteos. Está chido. Para el deck de Cuerda, no estoy muy seguro si tienen varios monstruos de volteos. Según yo, no tantos. Entonces, meh. Pero sí, como monstruo genérico de ataque, está bien. Luego tenemos a Kotori, que también tiene dos cartas. Exis, la nueva carta, dos copias, porque ya tenía todo lo demás. A tres. Dos monstruos de nivel 2. Puedes acoplar de esta carta un material Exis. Y después seleccionar un monstruo en tu cementerio. Añálo a tu mano. Y después baraja el deck. Una carta en tu mano. Pero puedes usar este efecto una vez por turno. El efecto está muy meh, así que... No siento que sea tan bueno. Bueno, esperemos que para la próxima subida de nivel, no den una tercera copia de este wey. Pero sí, es posible que tanto a Tori como Bronc, en la siguiente vez, den una tercera copia. Lo bueno es que por lo menos tendríamos una carta nueva. Pero yo esperaría que en realidad dieran otra vez, lo mismo que aquí, la carta nueva por dos. Tanto para él como para él. Y para Jumastral, yo esperaría que dieran otro doblonada. No sé si otro general subaba. Espero que no. Espero que lo dejen así como exclusivo de una sola copia y ya. Pero bueno, ahora sí nos vamos a los personajes de desbloqueo. Primero tenemos a... El rey en el castle, el Sharky. Ya esperábamos que diera una tercera copia. Digo, una segunda copia del lancero. Ya que nada más teníamos una sola copia. Todo lo demás venía bien. Pero al fin nos está dando una segunda copia de la princesa Bellatun. Todos teníamos miedo que diera la tercera copia de la carta de trampa que da una copia a Mako, una copia al Shark. Dijimos, sabemos que está en el cambio de cartas, pero Konami es capaz de que nos dé una tercera copia nada más por subir de nivel. Pero qué bueno que nos dieron la segunda copia del Bellatun. La carta lo que hace es que cuando es invocada de modo normal o especial, puedes desterrar esta carta. Invocar de modo especial desde el deck. Un monstruo tipo pez de nivel 4 o menor. Es el de esta misma. Solo puedes activar esta carta una vez por turno. Muy buena carta. Te busca el pez que tú quieras para el deck de Agua Exist. También está muy bien. Te busca otro buscador, básicamente. Y sacas más monstruos. Entonces, chido, chido. Solo no recompensas si es Tom. Va. Así que, por mi parte, creo que este va a ser el que suba en primer lugar. Y bueno, para la siguiente vez. Así como Kotori y Bronc nos podrán dar una tercera copia de este wey. Esperemos que no. Porque nada más con dos Exist es más que suficiente. Dos copias de cada uno. Esperemos que den una tercera copia de la Princesa Bellatun la próxima vez. Por favor, Konami. Pero sí, tardó un chingo en dar una segunda copia. Así que igual y también tarde mucho para sacar la tercera. Va, y ahora nos pasamos a Kaito. El cual ya esperábamos que diera la carta de mensaje de una botella. Y posiblemente una tercera copia del Galaxion. Como dije, así como están dando varias, unas terceras copias de los Exist. Podría ser que luego Bronc y Kotori le dan también una tercera copia. Pero bueno, botella. Si tienes 3 monstruos de nivel diferentes en tu cementerio. Invoca los de modo especial a los 3. Su ataque se convierte en 0 y sus efectos son negados. Si de turno no invocas Exist después de invocar esos 3 monstruos. Pierdes 4000 puntos de vida. Básicamente pierdes el duelo. No puedes invocar otros monstruos de modo especial. Excepto con una invocación Exist. Durante el turno que activas esta carta. Entonces, por desgracia. La misma carta te restringe a que tengas que ser de niveles diferentes. Así que la única forma es con habilidades. O con alguna otra carta. O con controlador, cosas así. Que cambien los niveles. Tenemos varias habilidades. Y el mismo Kaito también tiene una habilidad. Para cambiar de nivel a nivel 8. Si no mal recuerdo. ¿Es un movimiento ascendente? Esta es la habilidad. Se puede usar una vez por turno. Si controlas 3 monstruos. Precisamente de luz. Entonces generas tu deck. En torno a la carta de magia. Y que sea de luz. Y todos cambian al mismo nivel. Que el monstruo con el nivel más alto. Básicamente lo que quieres hacer es. Nivel 8. Para sacar a tu Exist. Rango 8. Que necesite 3. Como el fotónico. Esta habilidad solo se puede usar. Si empiezas el duelo. Con un deck extra. Que contenga únicamente monstruos Exist. Justamente como en la carta. Quieres nomás ser Exist. Vale. Y por último. Tenemos a 4. Que nos da una tercera copia. De el número 40. Marineta trucada. De hilos. Y la primera copia. Del número 88. Marineta trucada. De Leo. Necesitas 3 monstruos. De nivel 8. Ojo. Es genérico. Así que lo podemos poner con Kaito. Justamente como habíamos dicho. Y dice. Una vez por turno. Si no tienes cartas. En tus zonas de cartas de magia de trampa. Puedes desacoplar de esa carta. Un material. Y si lo haces. Pon un contador del destino. En esta carta. No puedes realizar tu Battle Face. El turno en que activas esta carta. Cuando haya 3 contadores en ella. Ganas el duelo. Muy buena carta. Lo único que necesitamos es que. La tengas que proteger. Lo bueno es que si puedes activar. La carta. El efecto de la carta. Justamente. Antes de colocar tus cartas de magia de trampa. Entonces. Activas el efecto. Pones contador. Luego colocas cartas para defenderte. Turno en el oponente. Te defiendes. Todo lo que puedas. Ya no tienes cartas de magia de trampa. Vuelves a tu turno. Activas habilidad. Bueno. Efecto. Y así sucesivamente. Con 3 turnos. Bueno. Con 2 turnos que sobreviva. Tu tercer turno. GG. Chido. Pues. Yo la verdad. Creo que las mejores son. La carta magia. Que trae Kaito. El Leo también. Como condición de victoria. Como están diciendo todos. Y. Doblo o nada. También podría ser útil. También para farmeos. Y por mi parte. Yo creo que voy a ir por Shark. Como primero. Ya que me gusta. La Bellatune. Voy a agarrar esta Bellatune de una vez. Vale. Por mi parte. Eso era todo por este video. Muchísimas gracias por verlo. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal de CeroNecho. Y nos vemos en la próxima. Saludos al Twitch de nuevo. Saludos al YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.